Ya, entonces hoy día chicos vamos a avanzar la parte de los cocos gran positivos, específicamente la familia micrococaseae. La familia micrococaseae, vamos a hablar de sus generalidades, tienen la morfología de cocos. Y como ustedes ya saben los cocos son de forma redondeada y esta familia micrococaseae se agrupa en racimos de uvas, dicen algunos libros, en forma de racimos como vemos acá en la figura. La tinción de gran son gran positivos, es decir, que se tiñen de color azul violeta. Y en cuanto a sus requerimientos de oxígeno, algunos son aerobios, es decir, crecen en presencia de oxígeno. Y otros son anaerobios facultativos que pueden crecer en ausencia de oxígeno. Algunos de estas especies producen un pigmento de color blanco y otros producen un pigmento amarillo, tal es el caso del Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus produce un pigmento amarillo de oro, de ahí viene su nombre de aureus. Todos producen una enzima llamada catalasa, por eso se diferencian de los streptocococos, porque los streptocococos no producen la enzima catalasa. Y esa es una prueba que nos permite en el laboratorio diferenciar entre estos dos géneros, que son la familia micrococaseae y la familia streptococaseae. Son llamados cocos piógenos, ¿por qué? Porque la mayoría de estos produce infecciones en la piel, o sea, infecciones purulentas, con secreciones purulentas. Esa es la morfología, si nosotros vemos una tensión de gram, son cocos gram positivos. Hay varios géneros, dentro de los cuales tenemos al más importante, el género Staphylococcus, luego tenemos al género Micrococcus, propiamente dicho, el Planococcus y el Estomacoccus. Cada uno de estos géneros tiene diversas especies. Existen por lo menos 33 especies, de las cuales 17 se encuentran ya sea en forma de la flora normal o produciendo infecciones como patógenos en humanos. Pero como les decía, todos producen la enzima catalasa. O sea, son todos catalasa positiva. Algunas son catalasa positiva débil. Eso lo vamos a ver en la práctica. Nos vamos a dedicar a describir más específicamente o más ampliamente al género Staphylococcus. Que como vemos aquí en la figura, son cocos gram positivos y fíjense su morfología de agrupación. En forma de racimo, viene del griego Staphyle, que quiere decir racimo. ¿Cuál es el objetivo general de la clase? Primero, describir las características generales del género más importante de la familia Micrococaceae, que es el género Staphylococcus y las especies más importantes. Identificar las características morfológicas, es decir, si son cocos, fisiológicas, sus requerimientos para que ellos puedan vivir, sus requerimientos bioquímicos, o sea, cuáles son las pruebas bioquímicas que permiten su identificación, así como los cuadros clínicos que producen, es decir, las enfermedades. Describir los métodos microbiológicos de diagnóstico que se utilizan, es decir, vamos a ver que se diferencian por la tensión de gram y las pruebas en el laboratorio que utilizamos para identificar a cada una de estas especies, es decir, la catalasa, que ya hemos dicho, la coagulasa, el manitol, la adeneasa, ¿no? Y distinguir los aspectos epidemiológicos de las infecciones que producen, es decir, vamos a ver las infecciones más importantes en las cuales están involucradas estas bacterias del género Staphylococcus. Bueno, empezamos con la introducción. Como les decía, estamos dentro de los cocos granpositivos y dentro del género, dentro de la familia micrococaceae, tenemos al género Staphylococcus. La próxima clase vemos el género Streptococcus, la otra vemos el género, los cocos grannegativos, donde está el género Neisseria, luego vamos a entrar a vacilos grannegativos, donde están las enterobacterias, los vacilos grannegativos no fermentadores, y así vamos a ir avanzando hasta terminar el semestre. Bueno, ¿qué morfología tienen estas bacterias? Como dijimos, son cocos granpositivos. El diámetro, esta es una foto vista en microscopio óptico de una tensión de gram y aquí tenemos una foto vista con microscopio electrónico. Tienen un diámetro, como vemos aquí en la figura, de 0,5 a 1 milímetro y son anaerobios facultativos, que quiere decir que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Como les decía, esta es la prueba más importante que sirve para su identificación. Esta es la prueba de la catalasa, ellos producen la enzima llamada catalasa, por eso se dice que toda esta familia micrococasei y especialmente los estafilococos son catalasa positiva, estafilococos y el género micrococos. En cambio, son catalasa negativa los estreptococos y los enterococos, que vamos a ver en el próximo tema. ¿Cómo se hace la prueba de la catalasa? Esto lo vamos a ver en práctica. Se coloca una gota de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada en un portaobjetos y se coloca la colonia que ha crecido en el medio de cultivo. Si se forman burbujas, quiere decir que produce la enzima catalasa. Entonces estamos dentro de la familia micrococaseae, específicamente el género estafilococos. Si no se producen esas burbujas, estamos dentro de la familia estreptococaseae y el género estreptococos y el género enterococos. Bueno, en cuanto a la taxonomía, ya hemos dicho que la familia micrococaseae, los géneros micrococos, estafilococos, entre los más importantes. También hay planococos. Estafilococos y las especies del género estafilococos, que es el que vamos a ver con amplitud, es el estafilococos aureus, estafilococos epidermidis, estafilocococos saprofíticos. No son los únicos. Hay muchas más especies, como por ejemplo estafilococos icus, estafilococos diversos estafilococos coagulasa negativos, pero estos tres son los más importantes. Se dice que las especies en la actualidad son 35 especies, de las cuales yo solamente les he nombrado tres, y 16 subespecies, muchas de las cuales se encuentran en el ser humano. Pero como dijimos anteriormente, solo vamos a ver aureus epidermidis, saprofíticos, y aquí tenemos también el lugdunensis. El origen histórico de cada uno de estos microorganismos, el género estafilococos, como les decía, viene del griego estafilé, que quiere decir racimo de uvas. Viene de cocos, que quiere decir grano o valla, grano en forma de uva. El estafilococos aureus, como también les dije anteriormente, viene de oro. Aureus viene de oro, que quiere decir dorado. ¿Por qué? Por la pigmentación amarilla que tienen las colonias al crecer en el agar sangre. El estafilococos epidermidis viene de epidermis, porque es la flora normal más importante de la piel. Y el estafilococos lugdunensis viene de lugdunum, que es una denominación latina que viene de Lyon, que es una ciudad en Francia donde el microorganismo se aisló por primera vez. El estafilococos saprofiticus viene del latín saprus, que significa pútrido y fiton de planta. O sea, es un saprófito que se desarrolla en los tejidos muertos de las plantas. Y también se encuentra en el ser humano. Bueno, ¿cuál es la clasificación que tenemos de los estafilococos? Ya dijimos, los más importantes, estafilococos aureus, y aquí en rojo el epidermidis y el saprofiticus. Pero existe una prueba que se llama la prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa, donde para diferenciar a qué especie de todas estas pertenece el estafilococos que estamos identificando en el laboratorio, que posiblemente hemos aislado de una muestra de un paciente y queremos saber cuál estafilococos es el que está produciendo esa infección, entonces vamos a empezar a utilizar diversas pruebas en el laboratorio que lo van a ver mucho mejor el miércoles en la clase de práctica. Pero yo les voy a nombrar acá, todo esto está en su guía. Los estafilococos que producen la enzima coagulasa, o sea, que hay especies del género estafilococos que producen una enzima llamada coagulasa. Esa enzima llamada coagulasa es capaz de coagular el plasma. Por eso es que en el laboratorio vamos a utilizar plasma y si la bacteria produce, la especie que estamos identificando produce la enzima coagulasa, se va a coagular, se va a formar un coágulo. Y entonces quiere decir que son coagulasa positivos. Ahí está el estafilococos aureus, el intermedio y el icus. En cambio, aquí vemos en los tubitos, acá a la derecha, aquí arriba, vemos que en el tubito de la izquierda hay un coágulo, ese es catalasa positivo. Entonces los que producen esa enzima catalasa, ya hemos dicho, es aureus, intermedios y icus. En cambio, hay otros estafilococos que no producen esa enzima catalasa, o coagulasa, perdón, coagulasa. Entonces queda el plasma de la sangre, porque eso es lo que se utiliza para identificarlos, sin formarse el coágulo. Todos estos que no producen la enzima coagulasa se llaman estafilococos coagulasa negativos. Aquí están, entre los más importantes, el estafilococos saprofíticos, el epidermidis, el simulans, el ominis, el hemolíticos, el cromógenes. Dentro de los más importantes. ¿Cómo es la patogenia? ¿Cómo es que se producen las infecciones por estos estafilococos? ¿De qué depende? Estas bacterias son patógenas porque tienen unas proteínas en su superficie que intervienen para que la bacteria se adhiera a las células de los tejidos del organismo al cual están infectando. Entonces al adherirse fuertemente a través de estas proteínas difícilmente van a ser eliminados por nuestras defensas y van a producir la infección. Y también producen proteínas extracelulares como también toxinas específicas. Vamos a ver que existen estafilococos que producen diversas toxinas como enterotoxinas, hemolicinas y también enzimas hidrolíticas que son las responsables de producir los cuadros patógenos, o sea, las enfermedades de las cuales son responsables estas bacterias. Entonces, debido a que estas bacterias es que producen estas infecciones, tenemos aquí a que producen infecciones porque producen toxinas de las células llamadas citotoxinas que pueden ser alfa, beta, gamma. Produce una enfermedad llamada el síndrome de la piel escaldada en los bebés gracias a una toxina llamada toxina exfoliativa. Vamos a ver la foto de las enfermedades que producen donde está la toxina exfoliativa produciendo ese cuadro de dermatitis en los bebés llamados síndrome de la piel escaldada en los que usan pañales. El estafilococcus aureus produce enterotoxinas. ¿Qué quiere decir? Entero quiere decir intestino, o sea, toxinas para el intestino. Por lo tanto, ¿cómo se va a producir el cuadro clínico? Con manifestación de náuseas, vómitos y diarreas. Luego tenemos el otro estafilococco que es el estafilococcus aureus que produce una toxina 1 responsable de otra enfermedad grave que se produce generalmente en las mujeres llamado el síndrome del shock tóxico. También producen, como dijimos, enzimas. La catalasa, que es la que sirve para diferenciar a dos géneros estafilococcus de streptococcus. La coagulasa, que sirve para diferenciar a las especies dentro del género estafilococcus. Es decir, si son coagulasa positivos, como el aureus, o coagulasa negativos, como el epidermidis, saprofíticos y los demás. También producen otras enzimas responsables de otros cuadros patógenos, como la hialuronidasa, la fibrinolicina, la penicilinasa, que ustedes han debido ver en farmacología. La penicilinasa es una enzima que producen algunas bacterias, entre las cuales están los estafilococcus, que destruyen al anillo beta-lactámico. Es decir, si la bacteria que está produciendo la enfermedad produce una penicilinasa, no podemos hacer el tratamiento con un antibiótico beta-lactámico a ese paciente. ¿Por qué? Porque la bacteria va a destruir su anillo beta-lactámico y lo va a inactivar al antibiótico y por lo tanto ese paciente no va a curarse. ¿Dónde se encuentran, epidemiológicamente hablando, los estafilococcus? Todas las personas portan estafilococcus coagulasa negativo en la piel. Dijimos que el estafilococcus epidermidis es flora normal de la piel. El estafilococcus aureus coloniza pliegues cutáneos húmedos, como por ejemplo, se encuentra en las fosas nasales, se encuentra en los intertrigos, de la ingle, de los codos, ¿no? De las rodillas. Cerca del 15% de adultos sanos son portadores de estafilococcus aureus en la nasofaringe. Es decir, sobre todo el personal de salud. Se ha visto que si nosotros hacemos un hisopado nasal en la nariz de estos pacientes, de estos médicos, enfermeras, y cultivamos en agar sangre, vamos a ver que crecen estafilococcus aureus en el 15% de estos médicos y enfermeras. Es decir, están colonizados, como dijimos la anterior clase. Colonización significa que la bacteria está ahí, pero no penetra, ¿no? Generalmente en el personal de salud. Pero sin embargo, existen también bacterias del género estafilococcus que producen enfermedades. No solamente son flora normal, sino también producen enfermedades. Y esos son los llamados patógenos. ¿Qué tipo de infecciones producen? Infecciones en la piel, como vemos acá, ¿no? Generalmente cuando producen infecciones en la piel, se produce formación de pus, o sea, secreciones purulentas. Ese es líquido amarillo verdoso que es consecuencia de un proceso infeccioso, ¿no? Todos estos puntitos blancos donde vemos es pus. Y si nosotros pinchamos con una jeringa y sacamos este material purulento y sembramos en un medio de agar sangre, van a crecer los estafilococcus. Y si hacemos una tensión de gram, vamos a ver los estafilococcus, como vemos aquí en la figura, como cocos gram positivos. Pero no solamente producen infecciones en la piel, también producen infecciones en los huesos. Las osteomelitis, por ejemplo, son infecciones importantes a nivel de los huesos. En el aparato géniturinario producen infecciones urinarias, sobre todo el estafilococcus saprophyticus, que produce infecciones urinarias en mujeres en edad sexual activa. Y la mayoría de los coágulas a negativos producen infecciones oportunistas. Ya ustedes saben por la anterior clase que es una infección oportunista. Es aquellos gérmenes que siendo flora normal, cuando bajan las defensas del organismo humano, se convierten en patógenos y pueden llegar a producir una infección. Bueno, aquí tenemos algunas de las enfermedades que producen estos estafilococcus más importantes que vamos a ver en esta clase. Así vemos que el estafilococcus aureus produce infecciones en la piel. Ahorita vamos a ver en qué consisten cada una de estas, que son los carbuncos, foliculitis, forúnculos, el impétigo, infecciones de las heridas. Cuando las heridas se infectan y producen pus, ahí seguro que está un estafilococcus aureus como agente etiológico. También algunas veces producen infecciones por las toxinas, como ya dijimos, las enterotoxinas que producen cuadros de intoxicación alimentaria que se manifiestan por náuseas, vómitos, de diarreas. La toxina exfoliativa que produce el síndrome de la piel escaldada. La toxina del síndrome del shock tóxico que también ya la nombramos. Estas son las infecciones que produce la bacteria más patógena del género estafilococcus que es el estafilococcus aureus. Luego tenemos estos dos estafilococcus que son estafilococcus coagulasa negativos que son el estafilococcus epidermidis y el estafilococcus saprofíticus. El epidermidis dijimos que es flora normal de piel pero en algunos pacientes generalmente los inmunodeprimidos puede llegar a producir cuadros graves como por ejemplo bacteriemias infecciones generalizadas sepsis endocarditis de la membrana interna del corazón de las heridas quirúrgicas cuando no se utiliza un desinfectante adecuado de las heridas entonces la flora de la piel se infecta con estos estafilococcus epidermidis las infecciones del tracto urinario como dijimos anteriormente infecciones oportunistas en pacientes a los cuales se coloca catéteres y esos catéteres venosos sobre todo en pacientes que están en terapia intensiva no se los cambia muy seguido y son colonizados por bacterias de la piel y en estos pacientes inmunodeprimidos estas bacterias pueden llegar a producir infecciones graves ¿no? y el estafilococcus saprofíticus una de las infecciones más características que produce es infecciones del tracto urinario en mujeres en edad sexual activa es decir infecciones urinarias en mujeres en edad sexual activa bueno hasta el momento hemos hablado de los micrococcus y hemos hablado del género estafilococcus en general ahora vamos a hablar del estafilococcus aureus que es la bacteria patógena por excelencia más importante productora de infecciones que ya dijimos anteriormente que la mayoría son infecciones de piel aunque también produce infecciones de huesos ¿no? bueno ¿qué características tiene el estafilococco aureus? es una bacteria anaerobia facultativa que crece en presencia o ausencia de oxígeno produce ya dijimos la enzima coagulasa coagula el plasma por eso es coagulasa positivo todos los estafilococcus son catalasa positivos y es inmóvil no se mueve porque no tienen flagelos los cocos están ampliamente distribuidos por todo el mundo no es específico de un lugar determinado estimándose que dice que una de cada tres personas se encuentran colonizadas así como dijimos se encuentran en las fosas nasales sobre todo el personal de salud tiene colonización de estafilococcus aureus producen infecciones desde las más benignas que son infecciones de piel como la foliculitis las que vamos a ver a continuación o infecciones graves como endocarditis ya dijimos cuáles son los factores de virulencia porque la bacteria es mala es virulenta porque tiene una cápsula y esa cápsula tiene acción antifagocitaria como ya dijimos en la primera clase que las bacterias que tienen cápsula es como una coraza que tuvieran por fuera y al tener esa coraza difícilmente van a ser fagocitadas por los macrófagos que son nuestras células de defensa tiene una capa de polisacáridos extracelulares que facilita su adherencia a las válvulas sobre todo a los pacientes que están con válvulas de prótesis en el corazón produciendo cuadros de endocarditis ya sabemos que en su pared celular tiene predominio como toda bacteria gran positiva de pertiroglicano en un 80-90% y un 10% de ácidos teitoicos y además tiene una proteína A que le da protección contra la inmunidad o humoral que es decir la producción de anticuerpos que produce esta bacteria como consecuencia de su entrada al organismo del huésped hemos dicho también que produce enzimas coagulasa y aluronidasa fibrinolicina lipasas las betalactamasas dentro de las cuales están las penicilinasas que como dijimos anteriormente destruyen al anillo betalactámico luego tenemos toxinas donde está la citotoxina la toxina exfoliativa que produce el síndrome de la piel escaldada las enterotoxinas que producen las intoxicaciones alimentarias con náuseas vómitos y diarreas y también la toxina del síndrome del shock tóxico que es una enfermedad que se produce sobre todo en las mujeres entonces todos estos cuadros van a producir todos estos elementos de virulencia de la que tienen los estafilococcus aureus van a producir una serie de cuadros desde infecciones graves en el corazón como la endocarditis desde infecciones en la piel como el síndrome de la piel escaldada van a producir neumonías intoxicaciones alimentarias con náuseas vómitos y diarreas infecciones por catéteres que van a producir bacteremias y después sepsis el síndrome del shock tóxico infecciones cutáneas osteomelitis infecciones de los huesos aquí a la derecha vemos un cultivo en agar sangre de estafilococcus como ustedes pueden ver es una bacteria que produce colonias planas grandes el aureus produce una pigmentación medio amarillita aunque este está blanco y producen beta hemólisis aquí tenemos algunas de las infecciones producidas por las toxinas del estafilococcus aureus o sea no por la misma bacteria sino por las toxinas que produce y aquí tenemos que produce la intoxicación alimentaria es esto que se produce cuando nos comemos por ejemplo alimentos como las tortas los embutidos los chorizos que están contaminados con estafilococcus aureus y esta bacteria produce las enterotoxinas y al ingerir estos alimentos con esta enterotoxina que es termoestable es decir no es destruida por el calor por más que cozamos esos alimentos no se destruye a las dos o seis horas puede producir ya vómitos intensos diarrea y cólicos en las personas que son afectadas y este cuadro clínico es benigno dura 24 horas entonces este cuadro de intoxicación alimentaria es debido a una enterotoxina del estafilococcus aureus aquí tenemos el síndrome de la piel escaldada que como dijimos es producida por la toxina exfoliativa del estafilococcus aureus como vemos aquí en la figura se produce una descamación diseminada del epitelio en los lactantes ¿no? se observan ampollas sin leucocitos ni bacterias porque el que produce esta infección es la toxina exfoliativa del estafilococcus aureus y aquí tenemos el síndrome del shock tóxico que es producido también por la toxina del síndrome del shock tóxico donde se produce una intoxicación multisistémica es decir a nivel de todo el organismo generalizada donde el paciente va a presentar fiebre hipotensión es decir su presión baja y un exantema como vemos aquí en la figura un exantema es una coloración roja de la piel máculo eritematoso de elevada mortalidad si no se realiza un tratamiento a tiempo aquí tenemos el síndrome de la piel escaldada visto con mejor aumento fíjense cómo se sale la piel a pedazos del bebé y esto es debido a la toxina exfoliativa del estafilococcus aureus bueno también dijimos que esta bacteria produce infecciones que producen pus es decir no a través de sus toxinas sino en forma directa el estafilococcus aureus puede ingresar a través de una herida y producir estas infecciones en la piel como vemos acá en la figura los forúnculos llamados también abscesos y que comúnmente llamamos los puchichis entonces son tumoraciones de pus que pueden ser cerrados es decir que no tienen brote hacia afuera o abiertos es decir cuando revientan ya sale el material purulento lleno de estafilococcus estos forúnculos son grandes nódulos como vemos aquí en la figura rellenos de pus y muy dolorosos entonces ¿qué es lo que hay que hacer acá? hay que drenar este absceso que significa cortar con un bisturí sacar todo ese material purulento para que pueda llegar el antibiótico y pueda curar la infección ya que se dice absceso drenado es absceso curado la foliculitis también es otra infección cutánea producida por el estafilococcus aureus que como vemos aquí en la figura se produce una infección a nivel del folículo piloso entonces a nivel del folículo piloso tenemos la formación de pus ¿no? como vemos aquí en la figura si nosotros hacemos una punción y vemos a la tensión de gran vamos a observar cocos gran positivos y si sembramos en un medio de agar sangre nos va a crecer a las 24 horas colonias de estafilococcus aureus ¿no? en donde nace un vello nacen estos folículos pilosos otra otra afección que produce a nivel de los niños sobre todo que juegan con tierra y que tienen mala higiene y se contamina es el impétigo que es un como vemos aquí en la figura es una infección cutánea que produce vesículas es decir puntos llenos de pus sobre una base eritematosa o sea sobre una piel roja generalmente este impétigo aparece en los orificios de la cara alrededor es periorificial se dice alrededor de los orificios de la cara alrededor de la boca alrededor de la nariz alrededor de los ojos y es porque los niños juegan con tierra y no se lavan las manos y se van rascando y van contaminándose en la cara entonces aquí vemos un absceso en la espalda este ya es un absceso abierto que ha sido drenado este es un absceso cerrado que este hay que drenar para que salga ese material purulento que es la pus y se puede iniciar tratamiento aquí tenemos material purulento ¿no? aquí tenemos abscesos en la mucosa bucal que si nosotros cultivamos seguro que es estafilococos aureus aquí tenemos el impético que les decía que aparece alrededor de los orificios de la cara alrededor de la boca de la nariz de los ojos en los niños pero también aparece en las manos en el pechito entonces son lesiones eritematosas postulosas que son llenas de pus el estafilococos aureus no solamente produce infecciones a nivel de piel por la acción de la bacteria misma y por la acción de sus toxinas el síndrome del shock tóxico de la piel escaldada y las diarreas sino también puede ir a través de la sangre hacia los pulmones y producir neumonía neumonía es una infección a nivel de los pulmones fíjense aquí arriba estos pulmones están sanos en cambio aquí abajo vemos los alveolos que están llenos de pus entonces eso es una neumonía y el paciente cuando tiene neumonía va a toser con esta secreción purulenta o sea tos con flema se dice también puede producir meningitis que es una inflamación de las meninges duramadre pillamadre y aracnoides donde el paciente va a sentir cefalea va a estar el cuello duro y fiebre esa es la triada típica de la meningitis y también puede producir bacteriemia es decir una infección generalizada que a través de la sangre la bacteria va hacia otros órganos también puede producir infección a nivel de los huesos como vemos acá la osteomelitis donde se forma material purulento alrededor de los huesos esto es grave a veces hay que hacer cirugía para sacar este material purulento aquí aquí vemos un carbunco estafilocósico que ya es un absceso más grande generalmente aparece en el cuello o en la espalda o la unión de varios abscesos y también puede producir artritis séptica es decir infección a nivel de las articulaciones donde se forma el material purulento entonces ya hemos visto la especie más importante del género estafilococcus que es el estafilococcus aureus ahora vamos a describir al estafilococcus epidermidis y a otros estafilococcus coagulasa negativos ya dijimos que estos estafilococcus coagulasa negativos no producen la enzima coagulasa por lo tanto no tienen la propiedad de coagular al plasma y estos generalmente son flora de piel pero algunas veces pueden producir cuadros clínicos graves como por ejemplo la endocarditis la endocarditis generalmente se presenta en pacientes que están con una válvula protésica ¿qué es la endocarditis? es la inflamación o infección a nivel de la membrana interna del corazón a veces los pacientes no funcionan bien sus válvulas y hay que ponerle una válvula de prótesis y como es un elemento extraño la válvula de prótesis se infecta y produce material purulento ¿no? y eso se llama endocarditis o también puede surgir una infección donde está el catéter ¿no? es una respuesta inflamatoria crónica y las bacterias se colonizan este catéter siendo una puerta de entrada y una fuente de infección para una sepsis ¿no? y también pueden producir el estafilococcus epidermidis infecciones del aparato urinario sobre todo en aquellos pacientes que están con sonda esta es una sonda urinaria algunos pacientes que son varones mayores son sometidos a una cirugía porque digamos de próstata entonces esos pacientes no pueden orinar hay que introducirles una sonda para que puedan orinar en este fraco y esa sonda es un elemento extraño es un elemento invasor que si nosotros no tenemos el debido cuidado en introducir esa sonda hasta la vejiga como vemos aquí en la figura podemos estar introduciendo bacterias ¿no? sobre todo estafilococcus coagulasa negativos otros estafilococcus coagulasa negativos pueden producir infección de la herida quirúrgica generalmente cuando hay alguna cirugía los puntos se pueden infectar con estafilococcus coagulasa negativos sobre todo cuando no se realiza una buena desinfección de los instrumentos o una buena asepsia de la piel ¿ya? o también puede producir infecciones en pacientes con diálisis peritoneal el estafilococcus saprofíticos dijimos que la infección más importante que producen es las infecciones urinarias en mujeres en edad sexual activa es decir la cistitis que es cuando la paciente no puede dice doctor me duele al orinar orino a cada rato poquito con mucho dolor a eso se llama cistitis y ahí puede estar involucrado el estafilococcus saprofíticos ¿ya? ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? bueno esto más lo van a ver en práctica yo solamente se los voy a describir aquí a grandes rasgos para que ustedes sepan lo que el miércoles van a avanzar lo primero que nosotros debemos hacer si el médico nos manda por ejemplo un absceso un material purulento en un frasco que lo ha sacado de un drenaje de un absceso spus lo sembramos en agar sangre y hacemos una tensión de gram en la tensión de gram vamos a ver cocos gram positivos y así agrupados en cadenas si es un estafilococo y lo incubamos el agar sangre 24 horas y vamos a observar estas colonias si es un aureus tendrá una pigmentación ligeramente amarillenta y si es epidermidis tendrá o cualquier otro coagulasa negativo tendrá una coloración blanca ya como estamos viendo acá en la figura blanca ya entonces se toma lo primero que hay que hacer es tomar una muestra hemos visto varias infecciones que producen estas bacterias la mayoría son purulentas es decir que producen pus entonces vamos a sacar el material purulento ya sea con un hisopo como vemos acá en la figura o también lo mejor es sacar por punción es decir introducimos una aguja para sacar el material purulento y evitar la contaminación con la flora de piel en el caso de que sea una infección urinaria la muestra será la orina en el caso de que sea una neumonía la muestra será el esputo y una vez que tomamos esa muestra procedemos a realizar la tensión de gram en la tensión de gram vamos a ver cocos gram positivos como estamos viendo acá en la figura típicos que son redonditos se tiñen de color azul violeta y se agrupan en forma de racimos y cuando cultivamos vemos a las colonias la mayoría de las colonias en estafilococcus aureus y hemos dicho que van a producir una pigmentación amarillita por eso es aureus de dorado pero los coagulasa negativos crecen como vemos aquí en la figura produciendo colonias blancas ¿no? uno de los medios que se utiliza que es no selectivo y que crece muy bien los estafilococcus es el agar sangre y uno que es selectivo y lo van a conocer en el laboratorio el miércoles es el agar manitol salado es un medio salado donde crecen que es este de acá donde crecen solamente los estafilococcus porque son los que toleran a la sal bueno entonces ¿qué es lo que hacemos? aquí fíjense tenemos tenemos el estafilococcus aureus aquí si tiene una coloración dorada amarillita casi todas las cepas de estafilococcus aureus producen hemólisis como vemos acá ¿qué es hemólisis? destrucción de los glóbulos rojos que produce la bacteria al crecer por unas toxinas entonces alrededor de la colonia se va a observar un halo claro porque produce destrucción beta es decir destrucción total de los glóbulos rojos del agar sangre ¿ya? debido a esa citotoxina se puede aislar como les decía este estafilococcus aureus en el medio llamado agar manitol salado este medio tiene un azúcar que es el manitol pero también tiene un cloruro de sodio cloruro de sodio es la sal tienen una concentración del 6,5% entonces estas bacterias que crecen y que toleran esa concentración de sal entonces son los estafilococcus pero todos los estafilococcus van a crecer en el agar manitol salado si no crecen en este medio agar manitol salado no son estafilococcus ya los estafilococcus por ejemplo no van a crecer acá ya es un medio selectivo para estafilococcus entonces si es que la bacteria fermenta el manitol que está aquí adentro este medio tiene un indicador por eso les decía que es muy importante los colores en la guía de bacteriología porque el cambio de colores es el que nos permite identificar a las bacterias y ese cambio de colores se produce porque hay una reacción química ¿no? al crecer la bacteria entonces aquí ha crecido la bacteria y ha fermentado el manitol y ese manitol fermentado es lo que cambia el pH del medio y este medio tiene un indicador que es el rojo de fenol como ha cambiado el pH se ha producido un pH ácido por la fermentación del manitol va a virar a color amarillo entonces si vira a color amarillo es estafilococcus aureus y si no vira a color amarillo se mantiene de esta coloración rosada que es el color original del medio es un estafilococcus coagulasa negativo puede ser el epidermidis el saprofiticus o cualquiera de los otros ya bueno entonces esto mejor lo van a ver en la práctica las pruebas de identificación que algunas ya hemos hablado lo primero que hay que hacer es la tensión de gram donde vamos a ver cocos gram positivos algunos estarán solitos aislados otros estarán agrupados en cadenas lo primero que tenemos que hacer si vemos cocos gram positivos es saber no sabemos si son estafilos o si son estreptos entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? la prueba que nos permite identificar el género si son catalasa positivos como vemos aquí a la izquierda o si son catalasa negativos con una gotita de peróxido de hidrógeno si hay burbujas son catalasa positivos por lo tanto estamos dentro de la familia de los micrococos micrococaceae específicamente género estafilococos ¿no? y si no da esa enzima catalasa entonces estamos como vemos aquí en la derecha frente a los estreptococos también vemos la hemólisis que va a ser este halo claro que se produce alrededor de la colonia por destrucción total de los glóbulos rojos aquí tenemos la prueba de la catalasa que es colocar como dije anteriormente una gota de peróxido de hidrógeno aquí se produce esta reacción química este es el peróxido de hidrógeno H2O2 y al colocar la colonia al disolver la colonia en el peróxido de hidrógeno se va a producir esta reacción un desdoblamiento del peróxido de hidrógeno en agua más oxígeno y este oxígeno es el que produce y se ve como las burbujas entonces si hay esta formación de burbujas es catalasa positivo por lo tanto pertenece a la familia micrococaceae aquí tenemos observando la beta hemólisis casi todas las cepas de estafilococcus producen esta beta hemólisis que es este halo claro alrededor de la colonia y algunas cepas de estafilococcus coagulasa negativos producen hemólisis en el lagar sangre de carnero a que se debe esta hemólisis esta destrucción de los glóbulos rojos del lagar sangre a que producen esas citotoxinas especialmente la toxina alta aquí tenemos las pruebas que ustedes van a hacer en el laboratorio para identificar estas bacterias la prueba de la coagulasa que como les dije anteriormente sirve para identificar la especie si es aureus epidermidis o saprofíticos entonces en un tubo que tiene plasma 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 humano vamos a colocar la colonia y vamos a dejar incubar cuatro horas a temperatura de 37 grados en la estufa o a 24 horas a temperatura ambiente entonces ¿qué va a pasar aquí? queremos saber si la bacteria produce la enzima coagulasa si la bacteria produce la enzima coagulasa con el fibrinógeno del plasma se va a formar la fibrina y eso se manifiesta con el coágulo que estamos viendo acá ¿ya? entonces el que es coagulasa positiva es decir se forma ese coágulo es el estafilococcus aureus en cambio los otros estafilococcus no forman este coágulo por lo tanto no se produce este coágulo de fibrina y se llaman estafilococcus coagulasa negativos son todos los demás y aquí tenemos el agarmanitol salado que como les decía sembramos la bacteria es un medio a base de sal al 6,5% tiene cloruro de sodio y tiene el azúcar que es la lactosa entonces perdón el manitol se siembra la bacteria y si produce un viraje del indicador va a dar un color amarillo entonces quiere decir que es un estafilococcus aureus pero si la bacteria crece así como las colonias que estamos viendo aquí y no se produce ese color amarillo si no se mantiene rosado son bacterias que no fermentan el manitol generalmente son los coagulasa negativos los estafilococcus epidermidis los micrococos son pruebas que permiten identificar a los estafilococos aquí tenemos otra prueba que es la prueba de la novobiosina también lo van a ver en práctica que sirve para identificar al estafilococcus saprofiticus que como dijimos anteriormente general esta bacteria produce infecciones en mujeres en edad sexual activa infecciones urinarias cuando crece en la orina entonces del paciente sembramos si queremos saber si es estafilococcus saprofiticus sembramos esta bacteria en forma así masiva esto está muy muy separado en forma masiva bien seguidito en el agar sangre y colocamos un disco de novobiosina al día siguiente ponemos en la estufa al día siguiente vemos que ha sucedido si la bacteria no crece como vemos acá en la figura alrededor del disco se dice es sensible que quiere decir la bacteria no ha crecido alrededor de este disco de antibiótico que es la novobiosina entonces esa bacteria no es un estafilococcus saprofiticus cuando es resistente es decir como vemos aquí en la figura crece alrededor de la novobiosina la bacteria es resistente entonces es un estafilococcus saprofiticus pero si es sensible o es aureus o es epidermides también tenemos otra prueba que nos permite diferenciar que es la prueba de la DNA todas estas pruebas están bien descritas en su guía el estafilococcus aureus o sea se siembra aquí las bacterias que queremos saber que estafilococcus es y lo ponemos en la estufa 24 horas al cabo de las 24 vemos las colonias como vemos acá y colocamos un reactivo que es el ácido clorhídrico si la bacteria produce la enzima DNA se va a formar un halo así como vemos alrededor de la colonia y entonces ese halo transparente nos dice que la enzima produce que la bacteria produce la enzima DNA y es DNA positiva generalmente los estafilococcus aureus y esta es la tablita que ustedes tienen en su guía que del resultado de todas estas pruebas que acabo de decirles vamos a saber qué estafilococcus es los más importantes aureus epidermidis y saprofíticos todos producen la enzima catalasa es decir todos los estafilococcus y micrococcus en general producen la familia catalasa producen la enzima catalasa es decir van a formar esas burbujas alrededor cuando se haga reaccionar con el peróxido de hidrógeno entonces al dar positiva ya estamos dentro del género estafilococcus que tenemos que saber que hacer seguidamente saber qué estafilococcus es si es aureus epidermidis o saprofíticos y eso lo hago mediante estas pruebas de identificación de especie que son la coagulasa la novobiosina el manitol y aquí falta la deneasa ya entonces el aureus es el que da coagulasa positiva y manitol positivo la el disco de la novobiosina es el que permite diferenciar entre el estafilococcus epidermidis que da sensible y el saprofíticos que da resistente es decir crece alrededor del disco de la noobiosina perdón y aquí tenemos después de haber terminado toda esa identificación así como les decía yo la anterior clase después de hacer el examen directo la tensión de Gram la tensión de Siel-Nielsen el cultivo la identificación que hemos hecho ahora de la bacteria y el antibiograma que nos falta eso lo van a hacer en bacteriología 2 el próximo semestre ustedes como bioquímicos deben llenar este informe donde vemos por ejemplo muestra material purulento el examen solicitado es el cultivo vemos un examen directo y hemos dicho que mientras más leucocitos veamos es más indicio de una infección leucocitos 20 a 30 células epiteliales escasas no se observan eritrocitos la tensión de gran regular cantidad de cocos gran positivos y el germen aislado lo hemos identificado porque todas esas pruebas la catalasa da opositiva la coagulasa da opositiva la DNA da opositiva el manitola da opositivo y me ha dado la novobiosina me ha dado sensible entonces es un estafilococos aureus y aquí está su antibiograma ya entonces para eso es lo que sirve el laboratorio de bacteriología entonces todas esas infecciones tenemos que hacer el tratamiento con antibióticos entonces ¿cuáles son los antibióticos que se utilizan para estas infecciones producidas por estafilococos? la penicilina ya no se utiliza porque como hemos visto produce el 90% de las cepas producen la penicilinasa o betalactamasa y esa penicilinasa entonces va a producir una rotura del anillo betalactámico y lo va a inactivar al antibiótico ya no usamos penicilina entonces vamos a ir a las penicilinas semisintéticas donde está la oxacilina meticilina flucloxacilina ¿no? esas penicilinas semisintéticas funcionan mejor que la penicilina ¿no? o si es resistente a las penicilinas utilizamos macrólidos ahí está la eritromicina roxitromicina citromicina claritromicina y si es resistente a los macrólidos tenemos otras opciones que son la clindamicina la vancomicina el inesolid que son ya drogas que que son de mayor espectro bueno y ¿qué más podemos decir? estos estafilococos hemos dicho que casi el 90% de las cepas son resistentes a las penicilinas por la producción de la beta-lactamasa 30-50% ya hay resistencia de resistencia a las penicilinas semisintéticas por la por la producción de las enzimas pvp ¿no? que actúan sobre la pared celular a esas cepas se las llama MRSA ¿qué quiere decir MRSA? que son resistentes a las penicilinas semisintéticas y a todos los beta-lactamicos la S es estafilococos la A aureus resistente a la meticilina ¿qué quiere decir? que si nosotros vemos un estafilococos que es resistente a la meticilina u oxacilina no podemos utilizar ningún antibiótico beta-lactamico porque esta bacteria es resistente bueno entonces ¿qué nos queda? ¿qué otra opción nos queda para tratar las infecciones donde hay los MRSA las cepas MRSA que son resistentes a las penicilinas y a los beta-lactamicos? entonces nos queda solamente la vancomicina pero la vancomicina tiene el riesgo de que es muy tóxica ¿no? a nivel renal es mejor no utilizar la vancomicina bueno ¿cómo prevenimos estas infecciones? el foco de la infección por ejemplo en el caso de un absceso ¿qué hacemos en el caso de un absceso? ya hemos dicho absceso drenado es absceso curado tenemos que drenar no nosotros el médico drena el absceso saca el material purulento lo manda al laboratorio para identificar a la bacteria y da el antibiótico ¿no? el tratamiento es sintomático en los pacientes con intoxicación alimentaria dijimos que el estafilococos produce una toxina llamada enterotoxina que produce diarrea entonces ¿cómo hacemos el tratamiento de esa diarrea que dura apenas uno o dos días? solamente con hidratación del paciente nada más no hay que dar antibiótico ya son diarreas benignas la curación adecuada de las heridas y el uso de desinfectantes ayuda a prevenir las infecciones entonces siempre que tengamos una infección donde hay material purulento pus hay que utilizar material totalmente estéril para no infectar esa herida peor que nos infecte y los desinfectantes tienen que estar totalmente estériles también el lavado de manos es una de las de la rutina que debemos cumplirla porque con el lavado de manos se previene el 90% de las infecciones y la cobertura de la piel expuesta siempre que trabajamos en el laboratorio o en el hospital tenemos que usar guantes porque podemos tener una microherida y a través de esa microherida pueden ingresar las bacterias no solamente estafilococos cualquier otra bacteria y producir una infección conclusiones entonces ya estamos terminando los estafilococos producen infecciones por multiplicación tanto a nivel local como sistémica hemos visto que producen infecciones de piel como los abscesos por rímpulos foliculitis como también infecciones generalizadas como por ejemplo las endocarditis osteomelitis son infecciones graves generalizadas o sea los estafilococos producen todo tipo de infecciones son muy comunes en el laboratorio otros se multiplican en un sitio localizado aquí vemos que se llama esta infección se llama impético debido a toxinas o enzimas estafilocócicas y son cepas que son resistentes a los antibióticos sobre todo aquellas que se encuentran en los hospitales produciendo infecciones intrahospitalarias hay que hacer muy buen uso de los antibióticos para evitar la resistencia a los antibióticos bueno chicos con esto hemos terminado este tema bueno bueno